Hola hermana, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿bien y tú? Hola tía Hola tía Ya falta poco para tu regreso Sí hermana, es que extraño tanto mi tierra y ya quisiera volver De mi tierra bella, de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los rivales al cumbanchar y ese fregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando con su color en su propio llanto y se le escucha penando La tierra que duele la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja tierra y cical La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar porque tiene sus raíces y los que dejas atrás La tierra te duele la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás Ay, mi tierra Siguen los fregones la melancolía y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo tiene tejido tiene un lamento tiene nostalgia toda su voz Y esa canción que vive entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te duele la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja tierra y cical la tierra suspira si no te ve más La tierra te empuja Tiene un tejido Tiene un lamento Tanto el olvido La llevo en mis sentimientos Sí, señor Oigo ese grito Vive el recuerdo Corre mi sangre La llevo por dentro Como no Junto de mi tierra Bella y santa Sufre ese dolor que hay en su alma Aunque te leo yo lo siento Y si te regreso yo lo sé La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja tierra y cical La tierra suspira Si no te ve más Si no te ve más De Nereida la obtengo Para todos Amen a su tierra La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra te empuja